¡Muy buenas mi gente hermosa! Soy Karol Fragoso y bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo esta sección que me gusta llamarle Si tienes hambre, I got you. Hoy les voy a enseñar a hacer vegetales con fideos picantes y tofu. Queda súper rico, súper fácil, o sea, es una merienda que puedes desayunar cuando estás, like, a las prisas. Entonces, pues, ¿vamos a iniciar? Me quedaron tostaditos mis tofus. Ya tengo el tofu hecho. Voy a utilizar estos fideos de aquí que son súper fáciles de hacer, súper ricos, tienen cero calorías. So, son súper nice. Estos nada más los lavas porque tienen un liquidito. Los hierves como por dos o tres minutos y después los vuelves a lavar y ya están listos para comerse. Son súper rápidos, súper sencillos, súper deliciosos, súper chidos. Ya tengo la mitad de una cebolla ya partidita en rodajitas. Todo, como me gusta que todo se cocine bien, entonces lo voy a poner los vegetales juntos. Después les enseño a hacer la salsita. Y pongo el tofu y listo. Súper fácil, súper... Aquí tengo dos jitamaquitos partidos en rodajitas también. Y aquí tengo dos zucchinis que son calabacitas partidas también, o sea, la mitad y después en rodajitas. Tú las puedes partir como tú quieras. A mí no me gusta que estén tan grandes, entonces pues yo las porto así, porque igual son enormes. Pero ya después esto va a sacar pura agüita. Y... Le echamos un poquitico de aceite para que no se nos pegue la situación allá abajo, porque ya sabe, las cebollas son medio especiales. Aquí está la pasta ya lavada y la estoy hirviendo. Ay, ni siquiera la he prendido. Ok, ahora le voy a revolver porque no quiero que se me queme. Y ya les enseño cómo se hace la salsita, porque esto va a ser spicy. En la licuadora para hacerlo polvito y después lo voy a mezclar junto con los otros ingredientes. Pero esto es lo que yo utilizo y ya sabes, casero, si no puedes encontrar un chile ya en polvo o el que tú quieres, pues nada más agarras el de tu preferencia y lo mueles. La salsita va así, son dos cucharadas. Una de soy sauce. Dos cucharaditas. Bueno, yo tengo muchos vegetales, o yo le voy a echar tres. Dale. Ahora, este... Le vamos... Normalmente serían dos cucharadas de sal, pero como yo la tengo así, pues... Toca... Hacerle hasta que parezca que sean dos cucharadas. No le echen tanta sal, porque igual esta cosa ya es súper, súper salada. So, les va a quedar muy salado, de esa vez. Porque a mí ya me pasó y pues estuvo bien también, porque había casi, casi me da algo. Ahora le vamos a echar, yo tengo esta azúcar, porque la verdad no me gusta el azúcar blanca. Dos cucharaditas. Dos cucharaditas. Le revolvemos un poquitiqui. Yo y las medidas siempre nos llevamos muy mal, so capaz me van a ver volver a echar un poquito más. Ustedes, lo que les recomiendo es que lo vayan probando y dependiendo de su gusto, pues ya le van agregando, le van quitando. Así quedó la mezcla, la salsita. Se ve medio interesante, pero bueno, está lo mismo. Este... Aquí están los fideos. Y ya todo lo voy a mezclar. Ya todo lo voy a mezclar aquí, ya mis vegetales están cocidos. Ya nada más le echo los fideos, le voy a echar el tofu. Y la salsita. Ok, perfecto. Entonces así fue como quedó. Les voy a poner una fotito aquí. Utilizo mis chopsticks favoritos. Que literal los tengo en esta, me los regalaron como hace un año. Y no puedo vivir sin ellos. Entonces, le eché sesame seed y ajonjolí para extra proteína y extra crunchy. Y pues es tanto. Espero que les haya gustado mi receta. Comenten qué más quieren ver al respecto. Compártelo a todos sus amigos para que puedan cocinar ese tipo de cosas junticos. Mira, les voy a probar que está muy bueno. Traje aquí a Ali desde Orlando para que probara este platillo. Bueno, tú me agárralo. A ver. ¿Sabes comer con Chopper? Ni tengo idea. Bueno, lo que quepo. Está muy calentado. Acabo de salir de la olla. Está rico, ¿no? Es picante. Este, con fideo sabe muchísimo mejor. Ya saben. La mejor. Delicioso. Suscriben. Denle like. Compártelo con sus amigos. A ver, déjame en Instagram. Adiós. Adiós.